Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ani Pascual de anayoni.com Y hoy os queríamos hablar de cómo hacemos nosotros una vida casi totalmente por Internet, ¿verdad, hija? Sí, hacemos de todo por Internet. Yo leo y escribo por Internet y mis padres compran por Internet, entre otras cosas. Por ejemplo, sí, señor. Y Ani estudia por Internet, ¿verdad? Claro. En el CIDEAT, en el Centro... Sí, Integrado de Educación a Distancia. ¿Y entonces te examinas por libre? Sí, unas cuantas veces al año y los estudios son por Internet en mi casa. Eso. Entonces nosotros entendemos perfectamente hacia dónde va la vida, ¿no? Sí. Y la necesidad de Internet que tenemos las nuevas generaciones está justificada porque ahora todo se puede hacer por Internet. Todo lo hacemos. Yo, por ejemplo, hago la compra por Internet. A mí me parece una pérdida de tiempo ir a un supermercado cuando puedes hacerlo por Internet. Escoges los productos, evitas la compra compulsiva, ¿no? Sí. Y además, si puedes comprar en cooperativas, donde te lo traigan a casa, no te supone ningún esfuerzo, ningún gasto de tiempo. Así que comprar por Internet es maravilloso. Compramos por Internet la comida todas las semanas, ya lo sabéis, ecológica. Y casi siempre compramos los libros por Internet, excepto en la feria del libro. La ropa, la ropa orgánica, siempre la pedimos, ¿no? La pedimos a veces a Alemania porque es difícil encontrar todavía tejidos orgánicos en España. Cierto. Y muchísimas cosas. Después, por ejemplo, papá trabaja por Internet. Sí. Para nosotros es lo más normal del mundo. Está en casa, ¿no? Y ya sabéis que trabaja para la terapia motórica que realiza Ani. Y para organizar los cursos, que es su función, pues no necesita estar presencial, con lo cual... Y disfrutamos de él muchas más horas al día al ahorrarnos el tiempo que te tardaría en desplazarse desde su trabajo hasta aquí. Por ejemplo, ¿no? El ahorra tiempo, nosotros aprovechamos ese tiempo para que esté con nosotros y es maravilloso. O sea, que trabajar por Internet también. Después también invertimos por Internet, ¿verdad? Cierto. No, no salimos de casa para hacer yo casi... Yo compro acciones por Internet y nunca vendo acciones, pero si las vendiera, las vendería por Internet. Y los bitcoins los compramos por Internet. Sí, también. Y la minería todo lo hacemos por Internet, ¿no? La cuestión es que no perdemos nuestro tiempo en realizar cosas de estar... Por ejemplo, antes yo recuerdo que en vez de hacer las cosas del banco por Internet, tenías que ir a la sucursal y arreglar allí, esperando horas y horas una cola para arreglar cualquier problema. Y lo mismo con los temas de telefonía, con los temas... ¿no? Hoy en día es que no necesitas salir de casa para... Yo no he experimentado nada de eso. Nada. Porque soy de la generación Z y nosotros somos nativos digitales. La tecnología está siempre desde que nacemos a nuestro lado. Claro. Pero nosotros sí que hemos pasado por todo ese cambio, desde no tener ni teléfono móvil a llegar ahora a hacerlo todo con el móvil, ¿no? Cierto. Y tú desde hace poco es cuando tienes un teléfono inteligente, un smartphone. Sí. Antes tenías un teléfono de la edad de la patata, que sí que podías hacer más cosas que llamar, pero era... Era un poco más. ...complicado. Sí, sí. Y era casi... Me ha costado. ...en blanco y negro. Sí, yo de la familia soy la más atrasada tecnológicamente, pero ha llegado un momento en que me he tenido que rendir a la vivencia. Cierto, porque estamos en la era de la información y aquí no se puede prescindir de la tecnología. Exacto. Y tú me has enseñado muchísimas cosas. Cierto. Papi también me ha enseñado muchísimas cosas y ahora yo estoy enganchada y me pongo a experimentar por ahí con cosas también, ¿verdad? Sí. Con lo cual, no, pero bueno, lo que os queríamos comentar hoy era lo fácil que es hacer una vida sin tener que cambiar tiempo por todas esas cosas que son, al fin y al cabo, a mí me parece ridículo estar esperando para pagar en la cola del Carrefour. Cierto. Y a mí en una librería, o sea, se puede comprar casi todo ahora por Amazon. O ir al Zara. Cierto. Bueno, nunca hemos ido al Zara, pero... pero... pocas veces. Pero que también estar allí con toda aquella gente rebajas cuando puedes comprarlo por internet. Sí. No... Y aunque no te lo puedas poner inmediatamente después de comprarlo, sino que tengas que esperar a que llegues, vale mucho más la pena que estar estresado por las compras. Sí. La verdad es que nos ha facilitado muchísimo la vida internet y solo querías compartir con vosotros eso, que tenemos más tiempo para hacer muchas más cosas. Venga, chao. Adiós. Adiós. Adiós.